Un amigo nos pregunta que tiene una licencia provisional desde el 2016 y por varios motivos parece que no pudo terminar con el proceso. Entonces me dice que si él puede manejar todavía con esta licencia provisional. Hola, nosotros somos ACO Global, una empresa que hace trámites relacionados con motores y vehículos en Merlin y Virginia. También hacemos preparación de impuesto, seguro para autos y traducciones o interpretaciones con el MBA o DMV. Nos puede llamar al 442-666-1614 y visitar nuestra página web ACO Global.com para más información. La respuesta es no si no terminaste con el proceso, porque cuando uno tiene la licencia provisional, uno tiene que completar ciertos requisitos en cierto tiempo para poder cambiarla a una licencia completa. Si no completaste esos requisitos, eso quiere decir que la licencia venció y tienes que volver a empezar con el proceso. Ahora si te encuentras en Merlin nos puedes llamar al 442-666-1614 y nosotros te podemos ayudar o te podemos dar asesoría para que si de pronto se te venció lo que es el permiso, que eso es lo que creo que se te venció, entonces te podemos ayudar a que puedas volver a aplicar y eventualmente puedas completar tu proceso de permiso a licencia completa. También quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que Virginia ya permite a las personas indocumentadas sacar permiso de manejo y licencia de manejo. Si necesita ayuda con este trámite, los podemos ayudar, tenemos una localidad también en Virginia, estamos ubicados en Falls Church y nos pueden llamar al 442-666-1614. Lo mismo para Merlin, si viven acá en Merlin y necesitan también sacar su licencia, nos pueden llamar a este mismo número y visitar nuestra página web ACO Global.com para más información acerca de todos nuestros servicios. Por último, me gustaría recomendar nuestra empresa hermana QA Digital Ads.com, la cual se encarga de todo lo que tenga que ver con mercadeo como impresión de tarjetas, volantes publicitarios, banners, diseño y programación de páginas web desde 500 dólares también. La página de ACO Global fue hecha por QA Digital Ads y lo mismo, toda nuestra publicidad es manejada por QA Digital Ads. Entonces también los invito a visitar nuestra compañía hermana y si tienen preguntas relacionadas con motores y vehículos, licencia de Merlin, por favor dejen los comentarios en la parte de abajo. O si por otro lado de pronto quieren invertir en su negocio, ya saben que es digitalads.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!